Muy buenas banditas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, estamos continuando con una serie de Resident Evil 4. Estamos en el capítulo, continuando el capítulo 4-2, creo que, sí, capítulo 4-2. Aquí no sé qué carajos era lo que tenía que hacer. No recuerdo muy bien esta parte, así que vamos a darle a ver qué tal nos va, porque no me acuerdo de nada de esto. ¡Uta madre, mejor no me voy a... ¡Chingao! ¿Cómo pretenden que voy a matar esas cosas? Con lo poco que tengo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, debe de haber algo que me haga funcionar esto! ¡Ve a haber algo! A ver, ya si me matan, ya ni pensé. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está el otro! ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Casi me agarra ese cabrón ahí! ¡Oh! ¡Casi nos agarra! ¡Vamos, tapate, tapate, papá, tapate! ¡Vamos a agarrar las balas de escopeta! ¡Y aquí la tengo! ¡Ya, ya se tapó! ¡Muy bien! ¡Ahorita agarro eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá, ven a por mí! ¡Ven por mí! ¡Ahí estás! ¡Ah, el dispositivo está bloqueado! ¡Ok! ¡Ok, no importa! ¡Oh, oh, oh! ¡Me hizo! ¡Caquilla, caquilla! ¡Oh, oh, oh! ¡Me pateó! ¡Oh, oh! ¡Me pateó! ¡Ah! ¡Me pateó como pelota de pambol! ¡Ya chingué a mi madre, sí! ¡Ay, no! ¡Todavía no! ¡Ay, bien! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Oh, maldición Maldición, maldición Oh, otra vez me pescó el güey Me van a matar, me van a matar Uy, uy Oh, casi me agarra Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, en la face In that face, en la face Vamos, vamos Ahí está Uy Uy, 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 uy Ay, sí me pescó Lo uso, lo uso, no lo uso Lo uso Ching, es una diarga, lo usamos Ah, quítate de ahí Esto se es tan güey Ajá, qué fue eso Qué pasó ahí Vamos, grandulón, muere Pinche grandulón Hijo de la Mil reta De la chingada No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Yo lo sé Yo lo sé Ah, ya sé Vamos a aventarle pinches granadas Chinga su madre Ah, ya me dio Ah Ya me mató Hay que dejar que nos mate Para, a ver Ahí está, adiós Ahora Vamos a continuarlo Y quiero ver Si se pueden caer Los dos al mismo tiempo Espero que sí No quiere decir que me matea Lo güey Nada más A ver Vamos a intentarlo Digo No pierdo nada No, no pasan los dos Al mismo tiempo Vamos, vamos Vénganse acá Vénganse acá Los dos No, no A ver si alcanzo Ahí está Los tiré a los dos No manches Nada más se cayó uno No más, Mickey Nada más se cayó uno Ah, ah Creo que ya me hundió Ah, qué güey A qué me acerqué, verdad A qué me acerqué A ver, a ver, a ver A ver A ver Oh, y otra vez Nada más uno Había de haberse caído Había de haberse caído Los dos No, no puede ser Agárrame otra vez Adiós Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos, vamos, vamos Deben de caerse los dos Ahí Ay, sí me agarró Ahora no me quería No quería que me agarrara Ok Por enésima vez Estamos aquí Tratando de matar Estos güeyes Vamos a ver Vamos a ver Casi me agarró Casi me agarró Ay, no manches Y me estoy escapando Ay Tomala, mamá Tómala, negro No sabías eso No sabías eso Marecón, bordeón O sea, no te la sabías Esa es la especial De Leon Kennedy Para escapar Oh, oh, oh A ver A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Bien Vamos, vamos, vamos Muérete, gordo Muérete Muérete Muérete, gordo Muérete Ah, creo que no salió lo que quería Ahora para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado, gordo Acá estoy, gordo Agárrame Agárrame, agárrame Vato, agárrame Ahora ya no me puedes agarrar Bien por mí Bien por mí Ya muérete, desgraciado Ya me pegaste Sí, ahí sí Me atardeje yo Me atardeje yo Vamos a usar uno Y nos vamos de acá Hacia acá Uy Tate de ahí, güey ¿Cómo se te ocurre Que recargar ahí, pendejo? Ya no tengo balas de esas Y todavía tengo 28 Todavía me quedan una Un cartucho más Ay, no mames Entonces vamos a usar Nada más estoy moviendo A lo pendejo Ahí estás Ay, güey Me salvé Me salvé Me salvé Vamos Vamos a darle Con Toto A este Ya muérete Maldito No mames Ay, otra vez me diste Maldito gordo Maldición 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 No hay ni una trampita Por ahí O algo Está ese pinche Gordo Un pinche gordo No mames Ay, otra vez me dio No mames Maldito gordo Estamos en serios Problemas Me estoy metiendo Me estoy metiendo en problemas Con este gordo Otra vez Maldito gordo Cagado Ay, güey Qué madrazote Nos dio Ay, otra vez No manches En el pilín Ya Ah, chingué Mi madre Ya No mames No mames Todavía no No, ya Valio madre Otra vez Otra vez Otra vez Estamos aquí Vatos Puedo matar Ese pinche Gordo No, mames Vámonos para acá Güey Vénganse Ahí estaban los dos No mames Estaban los dos No, esas son jaladas Ahí estaban los dos Ah, sí Yo también supongo Lo mismo Acabar con esos pinches Gigantotes Vamos a recoger Todo lo que hay A ching Su madre Acá Qué más hay Qué más hay Qué más hay Otra madre No hay nada Dispositivo Está bloqueado Mmm Cómo mato A este pinche Gordo No se me ocurre nada Bueno Está disparándole A lo pendejo No se me ocurre nada Más Pinche gigantón No se me ocurre nada Nada más Mis ideas se han acabado Mis ideas se han acabado No No Eso no es buena idea Pues solamente así De la única manera Que se me ocurre De matar Este pinche gordo Que ya me fastidió Hay que se emocione Pegándome Y nos volvemos a subir Ah Ah Alguien Esa juega No es Nifer Elite Y otra vez Vas para abajo Papá Maestro Leon Vamos Vamos a usar Vamos a ver Esta madre Ya aunque sea así Vamos a usar Este Uy Y nos volvemos A subir Recargamos Es colgarse Uy Nos volvemos a tirar De la tirolesa Pues no Se me ocurre otra cosa Otra cosa Para matar Ese pinche panzón De la chingada Que nos está dando Mucho pinche cuerda Ejei Y ahí va a empezar A agitar la torre El wey Para el wey Acá estoy Vato Ejei Que dijiste Este wey Ya me lo chingue Aquí mi madre Vámonos Para arriba Vato Otra vez Ya me cayó Gordo Este pinche gordo No lo puedo matar Está muy pinche Difícil matar A un gordo Vamos a subirnos Otra vez Ay maldito gordo Ahí viene Che gordo Caguengue Nos descolgamos Vamos Vamos Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Nos chingamos Bien Descolgarse Uy Otra vez En la colita Ay wey Esto para hablar de mamón Dándole las nalgas A mi Pero gordo Vamos 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 Ahí está Si A huevo Ya lo maté Uh A huevo Lo maté Después de un putero De intentos Lo maté Uy 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 Lo maté Lo maté Lo maté Bueno Vamos a seguir Nuestro camino A ver Para donde chingados Es Acá no es Por ahí fue Por donde entré Entonces es Por donde salieron Los gordos Vamos a poner Esta Esta es una chingona Uff Ya lo pasamos Ya los pasamos Uff 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 Y ahora aquí Carajos Eso Pero 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 Tenemos que seguir Por acá Las dos luces Iluminarán Un nuevo sendero ¿Qué significará? Que voy a tener que Contar Unas luces O sea Tal vez luces El sol No sé Pero algo debe De iluminar Camino hacia donde Debo de ir Por acá es Pero me imagino Que todavía No puedo pasar Sí Ya ves Las dos luces Iluminarán El sendero Ok Esa madre Ya empezaron Creo que atacar Ahora sí Ya Ya están Uy Vámonos 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 Quítense 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 Perras Desgraciadas Quítense Ahora le he congueras Quítense Ahorita nos va a caer La voladora Oh, maldición Una hierbita nada más Ay, hijos de la chingada Espérense Pinches bichos culeros Ah, de una vez un Sprite De su madre Dardos explosivos A huevo Vamos a recargar las balas ¿Cuántas veces nos mató Ese pinche panzón? ¿Como unas cinco veces? Creo que sí Dale, a chingar a su madre Dale, dame tu ojo Dame tu ojo Ah, bueno Munición Otro que viene a chingar Dale Los dos culeros los maté Dale, denme Denme algo Bien, bien, bien Y creo que Con este, a ver Nos faltaba Ah, combinar con este Agüibú Ya está Ya estás, papá A ver El candelabro No, la corona ¿Qué es lo que usa? Oh, gemas Gemas Ha de faltar una gema azul Sí, pulsarlo Y... Y aquí no hay nada más Que pulsar Oh, oh, oh Ay, se oyen más bichos Se oyen más bichos Papá Están más pinches bichos Chingar a su madre Usted también, cabrón Usted ni se diga Un ojo verde Otro ojo verde Bien Ojo verde Hierba roja Hierba roja Combinar con esta Ah, nada Nos falta una amarilla Ah, ¿para dónde iremos? ¿Para dónde iremos? Pues yo digo que para acá abajo A ver Qué pecs Acá hay algo Digo, vamos a recargar Por si sale algún Monstruo Bicho Ente Un culero ya Que salga Ahí está Ya se debe de abrir la puerta Sí, el huevo ya se abrió No manches Es una Esta parece puerta de papel Te dije Ahí vienen más Pinchos Bichos Chingar a su madre Todos Bichos Los culeros Vamos a usar Esta madre No, esta es la que nos gustó, ¿verdad? Es esta Munición de TMP Ah, chingada madre Vamos a usar la escopeta La del power La del power mexicano Me ha escarado Más hierba Más hierba Más mostaza Ahora le chingada su madre Ok, munición Está en munición roja Bien Ya te vas Chico Lero Adiós Que te vaya bien Usarlo Pues obvio Sí, ya quiero entrar aquí Subir No nos vaya a aplastar Esta madre Más es uno Nada más es uno Ahí son tres hijos De la vez Ah, no mames Me mató ¿Cómo carajos? Pero tienen que Voy a pasar por ahí Ok, a ver ¿Cómo pasamos por ahí? Pues de la chingada No manches Me estaba Ay A ver, a ver, a ver Otra vez No mames ¿Cómo pasamos por ahí? Oh, esta no la había visto Esa palanca No la había visto Qué wey soy Qué Pendejo soy Ok, aquí ya estamos Al punto donde tenemos Que llegar Y bueno Tenemos Un poquito Bien el arsenal Vamos a recargar De una vez Y Equipamos esta Que aquí va a pasar Algo a huevo Algo tiene que pasar Ah, no No subió Ah, bien A toda madre Acabamos el capítulo 4-2 Bueno Vamos a guardarlo Y pues nos despedimos En este capítulo Sale bandita Espero que les haya gustado El capítulo Y ya saben Cualquier duda Comentario Sugerencia En la parte de abajo Me pueden encontrar En la página de Facebook También O ya saben Dónde me pueden agregar Para poder jugar Y comentar cualquier cosa Hablar de X cosa Ya saben Cualquier Es que se nos ocurra A nosotros Los seres humanos Sale bandita Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente episodio De la serie De Resident Evil 4 Hasta luego Bandita Bye, bye Bye